Ya verás cuantos comentarios voy a tener hoy en este vídeo con el que te has hecho en el pelo Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a este vuestro canal Este es un vídeo muy especial en el que voy a hablaros de todos mis productos favoritos de belleza y de cosmética de durante todo el año pasado del 2018 Voy a hablaros de cada producto en concreto y de los motivos que me han llevado a seleccionarlo para vosotros para hacer este vídeo Hay de, como os digo, de belleza, de cosmético, de cuidado de la piel, hay también de maquillaje y hay un poquito también de cuidado corporal Así que vamos a empezar Bueno, como ya imaginaréis, algunas de las cositas que os voy a enseñar ya las he mostrado en algunos vídeos anteriores de belleza No todas Y como os digo, voy a incidir un poquito sobre cada uno para hablaros un poco de las características y de los motivos que me llevan a seleccionarlo Así que espero que no se os haga pesado esto, todo lo contrario Mi favorito de los favoritos de todos los tiempos desde que lo conocí es este aceite, es de la marca Tarte que me gusta Casi todos los productos que he probado de esta marca me gustan, me gusta también la ideología con la que trabajan Así que bueno, es bastante completo Se trata del aceite prensado en frío de maracuyá Tengo que decir que el olor no me fascina Porque bueno, pues como os digo, es un aceite natural prensado en frío y por lo tanto pues tiene el aroma de la fruta En este caso de la que está extraído, que es el maracuyá y no tiene mucho olor Yo diría que huele un poquito como aceite de oliva, pero es un olor bastante suave A mí no me molesta y soy un poco especial para los olores Esta es la edición que tiene como una especie de copos dorados en suspensión Ahora os lo muestro bien para que lo veáis Pero también está en la edición normal Que pues es simplemente el aceite y no tiene copos en suspensión Lo que hacen los copos de oro es iluminar un poquito la piel y dar un cuidado extra con las propiedades que tiene este mineral ¿Qué puedo decir de este aceite? Me encanta porque es súper versátil y se puede utilizar para todo Yo lo utilizo para el pelo, para la piel de la cara, para el cuello, para el escote, para las manos También me lo he puesto en las cutículas de las uñas Los labios, me encanta ponérmelo por la noche como una mascarilla Y por la mañana están súper suaves Y lo que suelo hacer sobre todo en invierno que se me seca un poquito más la piel del rostro Es que le pongo un par de gotas, me aplico dos gotitas o tres Se gita este que tiene las partículas en suspensión Y me pongo un par de gotas después de la crema hidratante O si preferís también lo podéis poner junto con la crema hidratante Os ponéis la crema, le añadís las gotitas, lo mezcláis y os lo aplicáis Y me deja una sensación hidratada, no es nada graso Yo tengo la piel mixta, la tengo seca pero es mixta también Y no me aporta mucho aceite como os digo Así que si tenéis la piel grasa, supongo que con menos cantidad también valdrá Pero nada, nos va a engrasar más la piel ni a dejar esa sensación Porque se absorbe inmediatamente Así que este es uno de mis súper súper favoritos Y yo diría que el que más de todos Continuamos con aceites Aunque yo este exactamente no lo concibo como un aceite en sí mismo Ahora os explico el porqué Esto es una auténtica maravilla, es una joya Es el Youth Watery Oil Que es el aceite de belleza y de juventud de Abel Rojal De la línea Abel Rojal de Guerlain Que me habéis oído hablar muchas veces de esta línea Porque es la que yo utilizo para el cuidado del rostro Y me flipa, me encanta toda esta línea Esto es como comida para la piel Como os digo la fórmula la llaman aceite Pero la fórmula exactamente no es como un aceite Es más acuosa Y tiene unas partículas en suspensión que también iluminan la piel Y tienen pues propiedades Toda la base de esta línea como el nombre indica Es la miel y realmente sabe a miel Esto es súper dulce en concreto este producto La crema hidratante no tanto Pero este producto es muy dulce Y también el tónico de esta misma línea lo es Yo como os digo esto lo siento como un auténtico Alimentos como comida para la piel Porque cuando me lo pongo Que no me lo pongo todos los días Me lo pongo como cada dos días más o menos Me lo pongo después del agua micelar por la mañana Me lavo la cara Me la limpio bien Y me aplico esto antes de la crema hidratante Me pongo un buen chorritito Como un tercio yo diría O un cuarto Depende de como me note la piel Y es súper 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 agradable Se absorbe inmediatamente Y además como que estira un poco la piel La deja como más tersa Y es muy muy agradable Para después poner encima el maquillaje A mí me encanta La verdad es que me encanta este producto Soy súper adicta Este ya es el segundo bote que me compro Y bueno Aunque me lo pongo cada dos días Como os digo Dura un montón Y os lo recomiendo A todas independientemente Del tipo de piel que tengáis Vamos a continuar con esta mascarilla De Yves Saint Laurent Esta es la línea de Top Secrets Yo esta mascarilla ya la utilizaba Hace un montón de años Cuando todavía Yves Saint Laurent no había sacado Esta línea de Top Secrets Y lo reconozco Porque tengo perfecta memoria olfativa Como muchos y muchas de vosotros Y nada más que abrí este producto Porque me lo compré en Sephora Para probarlo Dije esto yo Ya lo he probado anteriormente Y no se llamaba así Se llamaba Gomas Bueno No me acuerdo exactamente Del nombre Pero era exactamente La misma fórmula Se trata de una mascarilla Como con efecto esfoliante biológico No contiene abrasivos Y se aplica Pues como el tamaño De una avellana Por toda la cara Con movimientos circulares Como si estuviéramos Aplicando un esfoliante La dejamos actuar 10-15 minutos Más o menos Y la retiramos con agua A mi me gusta mucho Pues con agua templada Al contacto con la piel Veréis que Al principio La fórmula es un poquito en gel Pero al contacto Con el calor de la piel Se licúa Y se queda como aceite Y luego ya Pues cuando lo retiras Es como una agua clarita Con el propio agua Es super agradable Deja la piel Como más tersa Y un poquito más clara Y ahora noto Y sobre todo Afina mucho los poros Y a mi me encanta Aplicármela por la noche Antes de la crema específica De cuidado de noche Es cuando a mi me gusta Aplicarla Pero bueno Se puede utilizar Cuando queráis Pone una o dos veces A la semana Que es las veces Que yo suelo utilizarla Más o menos Una vez o así Porque la combino Con otras mascarillas Que ahora os voy a enseñar Y ya os digo Es super recomendable A mi me encanta Esta mascarilla Otra mascarilla De la que me he vuelto Super super fan Durante todo este año Es de esta De Origins Me encanta también Esta marca Utilizo varios productos suyos Es la marcarilla De acilla rosa Del Mediterráneo Y bueno Esta sí que contiene abrasivos Tiene como una especie De gránulas Naturales Me la aplico Una o dos veces También por semana Depende de como note la piel Y es cuando Noto la piel un poco saturada Y necesito descongestionarla Esta mascarilla Es perfecta para eso Vale para todo tipo De pieles Bueno Como os digo Os la ponéis Y es la típica mascarilla De acilla Que cuando te la pones Se te queda tipo Sahara muy muy tirante La retiras con Con agua templada Y deja la piel Super clara Y afina mucho Mucho los poros Yo también la utilizo De la misma forma Que utilizo el gomash De Lisa Logan Que os acabo de enseñar La utilizo por la noche Y antes de la crema Hidratante de noche Y me va muy muy bien Dura un montón Porque la verdad Es que Bueno Pues con un trocito Muy pequeñito Te cubre toda la piel De la cara Y a mi me dura meses Como os digo Así que también Es super recomendable Bueno perdonadme He tenido que cambiar La tarjeta Y me estoy quedando También sin voz Voy a intentar terminar El vídeo dignamente Porque todavía Me queda un rato Este ha sido Uno de los grandes Descubrimientos Del 2018 Se trata de la crema Donutage Es el cuidado de noche Del Dr. Brand Yo no conocía esta marca Me lo descubrió Una de las chicas Que trabajan en Sephora Que por cierto Tenía una de las pieles Más bonitas Que he visto en toda mi vida Y yo si alguien Con la piel preciosa Me recomienda un producto Pues yo le hago caso Yo tengo la manía De casi siempre Querer utilizar El cuidado de noche Y el cuidado de día De la misma marca A lo mejor Porque pienso que Mágicamente Pues se van a complementar Los cuidados Y me va a hacer más efecto Esto no tiene por qué Ser así Ya lo sabemos todos Y me cuesta mucho cambiar Porque ya me gusta Si algo me funciona Pues no quiero cambiarlo Pero bueno Me confié Confié en esta chica Y no me arrepiento Para nada Porque como os digo Esta marca es fantástica Es uno de mis grandes Descubrimientos Y de hecho Ahora os voy a enseñar También cuando pase El apartado de maquillaje Algo de esta marca Que es tan bien Pero la bomba De verdad Esta firma Del doctor Brand Bueno Es el doctor que trabaja Para Trabajaba Porque el hombre falleció Para estrellas Como Gwyneth Paltrow Y lo que hace esta firma Es que combina Pues la última tecnología Con cuidados De origen botánico Tiene un olor Bastante fuerte Yo como os digo Soy rara para los olores Pero no me molesta Es fuerte A mi me recuerda muchísimo A las cremas Y a los tónicos De Sisley Creo que tienen Una composición Muy muy parecida Porque he olido Cosas de esta línea Y huelen muy similares Y bueno Pues eso me hace confiar Porque también Sisley Es una de mis marcas Favoritas Que utilice Delante muchísimos años Y me va muy bien Yo os recomiendo Esta crema Es súper confortable Yo como os digo Tengo la piel mixta Y una de las cosas Que me gusta Y que espero De una crema De cuidado de noche Es que cuando me levante Siga teniendo la piel hidratada Y no me vea Esas líneas de expresión Esas primeras marcas De expresión Que empiezan ya a salir Pues de cuando te quedas Apoyada en la almohada O pasas la noche Sobre un solo lado Y se te marca un poquito más Esta crema Es muy buena para eso Y pues eso Me deja una sensación Muy cálida Tanto cuando me la aplico Por la noche Como por la mañana Y a mi me gustan Las cremas puntuosas De cuidado de noche Y hay muchas que se me quedan Y que noto que se quedan En la almohada Porque la piel no me la absorbe Y con esta crema No me pasa No se si os he dicho Creo que una de las De las propiedades Que tiene De los ingredientes Que tiene Es extracto de perla Negra de Tahiti Y deja la piel un poquito Bueno Pues no brillante Pero si que cuando la aplicas Se nota radiante Es para marcharse a la cama Pero bueno Quien no quiere tener La piel radiante Hasta para marcharse a la cama Así que de verdad Confía en mi Si estáis pensando en cambiar De una crema de cuidado de noche Probarla Porque esto es una joya Bueno Os prometo que ya lo voy a cambiar Más de plano Es que se me está moviendo Constantemente la cámara Perdonadme Ahora voy a hablar De estas dos maravillas De Lamer Estos son dos productos Que compré en verano Y que he ido utilizando Y este lo he repuesto Este no Porque no ha sido necesario Pero que pasada Es que de verdad Esto es una pasada Mucha gente me pregunta ¿Merece la pena? A ver Merece la pena Son cuidados de lujo Porque estos precios Son galácticos O sea No puedes estar comprándote Estos productos Cada dos por tres Porque nos arruinamos todos Pero Duran Un montón Yo los llevo Utilizando desde verano Y a pesar de que este lo he repuesto Porque me lo pongo más Para maquillaje Que os voy a contar Y demás Duran muchísimo Daros cuenta de que Esto lo tengo desde agosto Porque no lo utilizo cada noche Este es el aceite limpiador Y esto es una maravilla Tiene Es como Iridescente Es como De perlas Y de hecho Tiene en su composición Perlas pulverizadas Entonces es el aceite De origen Pues ya sabéis Que Lamer trabaja Con este alga Tan especial Que tiene estas propiedades Tan potentes Y encima de esta base de aceite De este alga Tiene las perlas en suspensión Esto se aplica directamente Sobre el maquillaje Para desmaquillarnos Retira el maquillaje Que es una pasada Incluso Todo el rímel Y el eyeliner Lo retira súper bien Con un solo uso Esto hay gente que me dice ¿Para qué te gastas tanto dinero En un producto De retirada de maquillaje? Si lo importante Es lo que te vas a poner después Bueno Yo en esto no estoy muy de acuerdo Porque yo Me desmaquillo de dos maneras O con aceite O directamente con jabón Me reseca muchísimo la piel Incluso otros aceites Que he probado Me resecan mucho la piel Y es decir Si yo ya empiezo Mi rutina de desmaquillaje Con algo que me reseca la piel Voy a tener que estar poniendo Cosas y cosas Para al final conseguir Esa sensación de limpieza Y de tener la piel confortable Y a gusto Que necesito Y esto no me hace hacer eso Es decir Si me retiro el maquillaje Con esto Lo que voy a hacer después Es simplemente Quitar el tónico Para los residuos Que han podido quedar Y preparar la piel Y echarme la crema hidratante Si utilizo otra cosa Pues ya tengo que estar Limpiando un poquito más En profundidad Y como me estoy enrollando Voy en un poco al grano ¿Este producto es imprescindible? ¿No se puede vivir sin él? ¿Lo necesito en mi vida? Obviamente no Esto es una inversión En la que si te gustan Los productos de lujo O quieres probar algo distinto Le quieres dar un capricho ¿Te apetece conocer la línea? ¿Te apetece este maquillaje Porque te gusta Desmaquillarte sin aceite? Rotundamente sí Repito lo mismo que he dicho De los productos del Dr. Brand Se trata de productos Con cosas botánicas Y con cosas muy naturales Y tiene un olor bastante potente Yo al principio Cuando empecé a utilizarlo De hecho lo dije en los stories En verano Dije ¿Pero qué es esto? Se supone que es algo natural Y esto huele a petróleo Pero no Me di cuenta De que lo que estaba oliendo Era algo pues eso Más botánico Más verde A lo que no estoy acostumbrada Porque estoy acostumbrada A productos Y cosas que me pongo en la piel Que tienen muchos perfumes añadidos Y muchas cosas artificiales Que hacen que huelan bien Pero realmente No son tan naturales Como pueden ser estos Como os digo Si os apetece Probar algo nuevo Si queréis Probar algo de lamer Si os gusta el aceite Para desmaquillaros Es fantástico Es fantástico este aceite Y este mist De lamer También Del que os quiero hablar Porque esto es una maravilla Esto es una pasada Y yo es lo primero que hago Cuando me levanto Me lavo la cara con agua Y me pongo esto En lugar de la crema Hidratante Porque me hace sentir Súper cómoda Y súper hidratada Y me deja la piel Súper jugosa Y te da como una luz Y un brillo Que se te va a la olla Y también Queda Precioso Encima De la base De maquillaje Queda increíble Queda increíble Te da Como Un halo Por encima Ahora porque todavía Se está secando Pero Da como un brillito Lo veis Y se mantiene Todo el tiempo Se mantiene Todo el tiempo Ahí durante casi Todo el día Es como Súper luminoso Yo no sé que tiene Estos polvo de hadas O que Esto vale lo que cuesta Esto dura Depende de lo que te lo apliques Dura un poquito menos Que los otros productos De retirada de maquillaje Porque es algo que Yo creo que Al ser de spray Al podértelo poner En tantas ocasiones diferentes Se te va un poco la olla Y al final terminas Pues eso Todo el día con él Yo no lo saco fuera de casa Porque entonces ya me duraría Un mes nada más Pero repito También merece la pena Es la única talla que hay Ya veis que tiene Bueno tiene 125 mililitros Y pues como os digo Con un par o tres De 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 dosis Ya tenéis toda la cara Súper recomendable Es caro Es caro Es imprescindible Repito No lo es Pero esto es un lujo Y de verdad Que si os lo podéis dar De vez en cuando Os lo recomiendo también Un montón Y para terminar Con los cuidados Cosméticos Tengo este esfoliante Que ya he sacado Que es de la marca Lush Es el Bubblegum Esfoliante labial Con sabor a Koyak O A piruleta de fresa Y esto es maravilloso Es Bueno Es puro azúcar Esto es como Una chuche Se pone en los labios Es granulado Es el La próxima Pues es que Es la fórmula Es azúcar puro Yo creo Y tiene como Esta especie de tinte Que te lo pones Yo me lo pongo Me gusta ponérmelo Mientras me estoy maquillando El resto del rostro Y entonces luego Pues te lo comes En lugar de retirarlo También lo podéis retirar Con agua O con un algodón Si queréis Pero como es azúcar Es comestible Y podéis comértelo Pero tranquilamente Está súper rico Y deja los labios Con un poquito de tono Así tipo cereza Que queda muy bonito Si por ejemplo Te quieres aplicar Simplemente Gloss por encima Ya le da tono Y es maravilloso Yo cuando tengo los labios Un poco más secos Y demás Porque también tiene Un poquito de aceite En la fórmula Me lo aplico Y como que me los restaura Ya os digo Tienes que dejarlo Pues a lo mejor Cinco minutitos Para que haga efectos Muy agradable Bueno y pasando A cuidados corporales Quiero hablaros Del Santo Grial Del 2018 Para Lioba Que es esta crema De Natural Honey Toda una línea De estas Pero a mi me gusta En concreto Esta Es el elixir De juventud Y tiene aceite de oliva Aloe vera Extracto de vid Y caviar Esto calidad precio es Te pasas No sé Es otro nivel Está súper bien de precio Dura un montón de tiempo Y yo que tengo la piel seco Sahara Me va Extraordinario Yo no he encontrado Ninguna crema Ni las máscaras Ni las que más me prometían Ni las cremas de farmacia Yo no sé Si se me está volviendo La piel atópica O qué Pero muchas veces Salgo de la ducha Utilizando un jabón neutro Y la tengo súper seca Me pongo esto Y es La gloria bendita Yo os digo que Me deja la piel Súper tercera Y súper suave Durante todo el día No os estoy vendiendo nada Es realmente Buenísima Esta fórmula Es buenísima Bueno Yo no he probado Las otras De Natural Honey Con este formato Que tienen como otros Olores de frutas Y demás Supongo que también Tendrán la misma fórmula Aunque con diferente aroma Y alguna propiedad diferente Y serán excelentes Pero esto Sin duda Esto es un 11 sobre 10 Esto es un 20 sobre 10 Así que si lo podéis probar Por favor probarlo Y me lo contáis Y hablando de aromas místicos Y maravillosos Y deliciosos Tengo que hablar de esta crema Como no Es de la Brazilian Boom Boom Cream La compré en Sephora Y esto Esto huele No sé Si el cielo tiene algún olor Huele a esto Tiene aceite de guaraná Tiene aceite de acai Tiene aceite de coco Y es brutal Yo lo que hago con esta crema Es que me la pongo En las zonas más específicas Como los codos El escote Las rodillas O las piernas O por los antebrazos También Que es donde quiero tener Un extra más de hidratación O si no No me voy a poner perfume Porque huele Bastante potente Huele bastante a verano A mí me gusta Pues es un aroma Que lo relaciono un poco más Con verano Pues por eso Por el coco Y demás Pero es súper súper rica Y deja a la piel Muy aterciopelada Y esto creo que le puede gustar Si os gustan este tipo de fórmulas Y este tipo de honores Tipo por ejemplo Las mantecas De The Body Shop Os va a encantar Se me ha pasado Hablaros De los bálsamos labiales Estos son mis súper favoritos Es mi combo De ganadores Es el de Tatcha Y también el de Lamer Este es el último Que he comprado Y este ya está Totalmente desgastado Ya no queda nada Nada ni en los bordes Este tenía también Una especie como de papel dorado Dentro de la fórmula Y daba como un brillo extra En los labios Y este es una edición de Navidad Y es extraño Porque parece que va a saber Como a caramelo por el color Pero realmente Bueno Pues huele Tiene ese olor botánico Otra vez Del que hablábamos antes Y es como Un poco mentolado también De los dos Si me tengo que quedar con uno Me quedo con el de Tatcha Que lo tengo que reponer Es bastante difícil Conseguir esta marca En España todavía De estos dos bálsamos Sin duda Me quedo con el de Tatcha Este me hace un poquito Más de rebote Creo que Porque la fórmula Tiene algo de menta Y a mí la menta Me hace rebote Y me reseca También es porque me lo como Y bueno Pues me hace ese efecto Y este no lo hace No me da efecto rebote Es bastante Más Untuoso Y más aceitoso Y lo noto Como más agradable Y me dura bastante más Es difícil conseguir Los productos de Tatcha Yo quiero probar varios Porque he visto Que tienen muy buena calidad Y yo las dos cositas Que he probado en Misty Están bien encantados Y es complicado Como os digo Yo lo compro a través de Ebay Y creo que Hasta hace poco Yo lo estuve mirando Y todavía no hacen envíos A España Aunque me dijeron Que estaban trabajando en ello Así que espero que lo consigan Porque me gustaría probar Muchas más cosas De esta línea Aunque Ya os digo Que barato barato No es Pero bueno Para cosas así Que duran Para los bálsamos de labios Esto me ha durado también muchísimo Está bien Este de Lamer Por precio No sé si volvería a comprarlo Sí que es muy bueno Yo me lo pongo Como os digo Me lo pongo por la noche Porque si me lo pongo Durante el día Tiendo como es mentolado A chupármelo mucho Y yo creo que Me hace por eso Este efecto contrario Pero bueno Tiene bastante calidad Y si lo podéis conseguir Pues rebajado Y demás Está bastante bastante bien Vale Y si os parece Pasamos ya a maquillaje Tengo un par de productos De los que os he hablado En varios de mis vídeos Son estas Pre bases de Guerlain Tengo las perlas de meteoritos Y tengo Log Pues esto El mismo nombre indica Tiene partículas de oro En suspensión A ver si me deja el sol Y este tiene Las típicas perlitas Como los meteoritos Que bueno Pues tienen la misma base Las dos Y las perlas Lo que hacen Es que le dan el tono También las hay en rosa Depende de vuestro tipo de piel Te dan pues un poquito De tono Como te dan los polvos de sol De Guerlain Estos dos productos Me gusta muchísimo Utilizarlos Y combinarlos Con algo que os voy a enseñar ahora Para utilizarlos Como pre base Que son Su función principal Este a veces me lo pongo Si no me pongo Maquillaje encima Porque da un buen aspecto Pero este simplemente ilumina Tienen muy buena calidad Afinan bastante los poros Dejan una Pues un lienzo muy bonito Para aplicar encima El maquillaje Para hacer un tono más uniforme No un tono Sino una textura Perdón Y me encantan Los dos Vale Ahora voy con otro Santo Grial Para mí Es otro de los super grandes Descubrimientos de este año Y es el Pores No More Del Dr. Brand Se trata de una pre base Y un afinador de poros Y esto Es increíble Para mi gusto Es la mejor pre base Que he probado En toda mi vida Esto afina los poros Y te deja la piel Para que la base encima Te quede gloriosa Queda preciosa Es que queda muy bonita De verdad Afina los poros El truco Ojo Porque yo me costó Encontrar un poco el equilibrio Es aplicarlo Es súper poquito Pero súper poquito En plan súper poquito Y aplicarlo Única y exclusivamente En las zonas Que sabemos Que lo vamos a necesitar Que en mi caso Es pues la nariz Donde tengo un poquito Más de brillos Este Justo en los laterales Y un poquito aquí En la frente Si lo aplicas en zonas Donde tienes ya la piel Un poco más seca O donde no necesitas Afinar poros Se va a resecar un poco Y te lo va a dejar Más mate A mí como no me gusta Personalmente El aspecto súper mate En el maquillaje Al principio me lo aplicaba En toda la piel Y era como Me lo apaga un montón Hasta que descubrí Que necesitaba menos cantidad Y en zonas muy específicas Si tenéis poros En algún lugar Si os gusta Ese efecto satinado De cara muñeca Y demás Pero Súper natural Súper natural Tiene un poquito de color Yo creo que hay gente Que se lo pone Incluso Sin maquillaje Simplemente para afinar poros Y conseguir como Un tono más uniforme Yo no lo he utilizado así Solo he utilizado debajo Del maquillaje Como os digo Es súper natural también Nada de Cuarteado Ni de Como efecto Llevas 20 kilos De maquillaje En absoluto Todo lo contrario Y yo no tengo palabras Ya para Alabar Este producto Porque Me lo compro Por pares Bueno y otra vez Me vais a llamar pesada Porque este producto Lo enseño siempre Pero es que va a ser Uno de mis favoritos Creo que para siempre Desde que lo descubrí Es el Glow Starter De la marca Glam Glow Esta marca Yo tengo un poco de amor Odio con ella Porque hay productos Que me resultan Pues un poquito artificiales De más Etcétera Sin embargo Este es todo lo contrario Esto es una crema hidratante Pero no tiene un cuidado hidratante En sí Porque yo no creo que tenga Muchas características De cuidado de la piel Extras como antiarrugas O refirmante O algo así Por lo tanto yo me lo pongo encima Del aceite De la crema De cuidado hidratante Y me lo pongo Cuando no quiero maquillarme Los días que me levanto Y digo Mira sabes que Paso No me apetece maquillarme Porque bueno Pues no voy a ir a ningún evento No voy a hacer Nada especial Pero quiero tener buena cara Porque pues este tono No acompaña Es lo que me pongo Un poquito Por toda la piel Y notaréis que inmediatamente Ya te cambia el tono de la piel Te da un poco Pues como si hubieras estado Tomando el sol Y un brillo Como si A mi me recuerda un poco Al efecto que me dan Los polvos de terracota Perdón De De Guerlain Y bueno Pues no me hace falta Ponerme los polvos Cuando me pongo esto Porque ya me hace Ese efecto bronceador Y luminoso Y me gusta muchísimo De verdad Lo diré siempre Y lo recomendaré siempre Bueno Quinta vez que he tenido Que sacar la tarjeta Para descargar Porque se me llena Tengo que ir a comprar una Para donarme los cambios de plano Como os acabo de hablar de ellos Pues siempre los saco Son uno de mis grandes favoritos Y creo que lo seguirán siendo Para siempre Son estos polvos bronceadores De Guerlain Hay varias ediciones Este en concreto Es Sun Celebration Está hecha polvo Porque lo utilizo un montón Antes era preciosa Tiene como Realmente son tres colores Porque estos dos Son los mismos Este es un poquito más rosado Y este es un poco Pues menos tostado Y lo que hago Es que los junto Los mezclo Y por eso Están así de Pues eso De mezclados Y me gusta muchísimo Porque me da ese tono Bronceado Y de sol Que quiero conseguir Sin necesidad de torrarme la piel Y que me salgan Tres millones de pecas Y de estropeármela Sobre todo En invierno Que soy un poquito más pálida Lo que hago Pues nada Cojo la brocha más grande Y los aplico Justo después de aplicarme La base de maquillaje Para conseguir ese tono Antes del colorete Y me encanta Este es uno de los tonos Que mejor me va A mi tipo Pues más oliva de piel Pero tenéis un montón Donde elegir Y ya sabéis Que Guerlain Es máxima calidad Vale Esto que os voy a enseñar Ahora no es exactamente Un descubrimiento Del año pasado Aunque lo he venido Utilizando solo Desde el año pasado Porque ya lo tenía Pero no lo usaba Y me encanta Yo no sé si Creo que se puede conseguir Por ejemplo en Ebay O en alguna página De reventa Es la paleta Peanut Girl De Tarte Y esas uñas Que veis ahí Son de mi hija Ilse Porque la primera vez Que la saqué La dejé En el salón La cogió Y la rascó Y estaba hasta Hasta arriba De polvos Pobrecita Entonces bueno Son esas marcas Que aparecen Me encanta Esta paleta Porque es una paleta De coloretes Perdón Y tiene un espectro Súper amplio Para lo que suelen ser Las paletas De colorete Que he visto por ahí Tenéis los anaranjados Que ahora me van Muy bien por el pelo Esto es un poquito Estos más tostados Este no lo utilizo mucho Porque es un poco más Base Y no sé exactamente Dónde colocarlo A veces lo utilizo Como por la frente Y demás Para matizar Como polvos Y este es un poquito Más rosado Son colores preciosos Tanto los corales Como los más rosados Son muy bonitos Calidad precio Es excelente Esta marca No todos los productos De Tarte me gustan Tengo que decir He probado Alguna vez Algunas sombras de ojos Y demás Que no me han terminado De convencer Pero bueno La pigmentación Y como duran Estos blushes Si que me gustan Muchísimo Y de hecho Creo que tengo Por ahí Otro de Bobbi Brown Que es utilizar El Peony Que se parece mucho Al más rosita De esta paleta Pero es casi exclusivamente Lo que suelo utilizar Para hacer el colorete Tenemos más paletas Es la última paleta Ya que os enseño Os hablé de este producto Nada más comprarlo Porque me quedé como Wow Alucinada Es la Soft De Makeup Revolution Y es la Highlighted Palette Es increíble Esta paleta Como yo digo Es unicórnica Total A ver si la puedo abrir Es súper unicórnica Tiene unos tonos Súper súper bonitos Eh Parecen Todos amenazantes Te los vas a poner Como si fueras a una rave Y que no te los puedes poner Día a día Como este Que es un poquito más violeta Que es el más cañero Y el más potente Eh O este de aquí al lado Que es más rosadito Pero no es en absoluto La sensación que da Cuando te los aplicas No son tan heavy Como amenazan Son súper ponibles Eh Sobre todo estos de aquí Que son como más tostados Más dorados Este también es el más potente Porque es como el más blanco Pero aunque parece hiper espacial Ya os digo que lo podéis utilizar Perfectamente Para el día a día Sobre todo sin abusar Y yo creo que También es muy versátil Porque dependiendo De la intensidad Que les deis Podéis conseguir un look U otro Y bueno Sobre decir Que de Makeup Revolution La calidad-precio Es de lo mejor De lo mejor que hay Bueno yo para terminar Quería terminar Con algo Que es de lo que más Me ha súper súper encantado Este pasado año 2018 Junto con el aceite de tarte Que os he enseñado Al principio Y es esta esponja De Juno Perdonadme que la tengo manchada Porque es lo único Que utilizo Ya casi no utilizo La Beauty Blender Y esto Bueno si podéis conseguir esto Compraros 10 Porque es Mega brutal Sideral Esta esponja Que es la conocida Esponja de terciopelo Es increíble Las diferencias Yo estaba enamorado De la Beauty Blender Sigue gustándome Pero bueno Pues la utilizo súper poco La verdad es que La tengo súper seca Porque casi no la uso ya Es lo único que utilizo Esto Se puede utilizar En mojado Y en seco Pero a mi me gusta Mojarla con agua fría Porque es muy agradable Para aplicar mi maquillaje Cada mañana además Como que te descongestiona Y esto La diferencia principal Es que bueno Te deja un acabado Súper satinado Súper luminoso Pero no te absorbe Casi nada de producto Si que absorbe Algo de producto Porque yo la he venido Utilizando La suelo limpiar Pues cada semana Si me apuras Cada dos Si se me olvida Pero prácticamente Cada domingo Hago limpieza De esponjas Y de Y de Pinceles De maquillaje Y si que extrae Producto del centro Como pasa con la Beauty Blender Que se queda muy acumulado En el corazón De la esponja Pero no tanto Sobre todo Se nota Que no absorbe Tanto producto Cuando te pones El maquillaje Yo me pongo Como dos dosis Del maquillaje Y me dura Para toda la cara Y antes era como Venga voy a tener que poner Otra más Porque no se donde está No se donde se ha ido Se ha ido dentro De la Beauty Blender Esto como os digo Además Por el Por la textura Que tiene Por el tipo De tejido Por el que está hecho Que es como una especie De mini De micro terciopelo Es muy agradable Es súper suave Y deja como este brillo Sin necesidad Sin necesidad de ponerte Nada más Ni ningún spray Ni nada Así que bueno Yo esto De verdad Que si solo me preguntasen Que es el producto Que más te ha gustado O cual es el producto Que has descubierto Durante todo el 2018 Diría que es esta esponja De june Yo la compré A través de su web Me imagino que no tenéis Ningún problema Os voy a dejar Pues toda la información Que pueda Como siempre De todos los productos Y todas las cositas Que os he enseñado En la caja de descripción Y sin más Ya doy por finalizado Este vídeo Que creo que será Uno de los más largos Que he hecho Creo A ver cuando edite Os pido disculpas Por todos los cambios De plano Por este rollo de la tarjeta Espero que os haya gustado El vídeo Haberos entretenido Este ratito Haberos dado Pues alguna idea Para que probéis Algún producto nuevo De confianza Y os mando un beso a todos Espero veros En el próximo Aquí que vaya muy muy bien Cuidaros Chau 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 Chau